¡Suscríbete! 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 ¡Patricia se le va a mixta, ok! ¡Ve! ¡Rellenar la nevera! ¡Gerardo! ¡No me he cerrado! ¡Nunca desaporte! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? 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 Tienen conversaciones interesantes, la verdad. ¿Departamento de adicciones o departamento de enfermedades físicas? No me acuerdo cuál fue la última vez que hice este... que grabé. Supongo que fue el de enfermedades físicas, así que vayamos ahí. Este... Bueno, el caso es que acabo de derrotar a Waldo otra vez. ¡Guacala! ¿Qué es esto? Ah, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé que estuve aquí. Sí, ya me acordé. Este... Entre otras cosas, este... Espérenme. Entre otras cosas, ehm... ¿Sabían que... Puedes pasarte el juego sin enfrentarte a tus enemigos? O sea, literalmente me puedo pasar el juego así. Este... Ahorita, miren. O sea, ahorita no me estoy enfrentando a estos vatos. Estoy pasando. Miren, miren, miren. Y aquí supongo que me van a obligar, ¿verdad? ¡Esta! La vata esa me jodió un buen recuerdo. Ok, pero no tengo ese poderoso. Bien. ¡Ah, caray! ¡Ay! Ok. ¡Ah! ¿Qué es esto? No. Eh... No, gracias. ¿Saben? He encontrado un poco de falencias en esta cosa. Deposito de ánimas. Plante intrigante. A ver, vamos a deposito de ánimas. Y siento que no me dan muchas herramientas para pasarme esto. O soy... ¿Es eso? ¿O soy estúpido y no sé pasarme esto? No sé, o sea... Porque la neta se me hace muy raro... Que, o sea, no pueda. Ay, caray, ¿qué es eso? Ah, sí, cierto. Un... Un peo. A ver, quiero matar esa cosa nomás por pura curiosidad. Es que cuando eliminas a los enemigos te dan como pedazos de lore de ellos. Uy. Entonces, este... Por eso... Por eso es la única razón en la que te interesarías por darle estos vatos. ¿Está bien? Uh. Ok. Yo diciendo que no uso la magia y hay... Es que... Danes, sí. O sea, estos vatos no se... No se estunean, por lo menos tenía razón. ¿Qué es esto? No. Abejas. No, gracias. Ya tengo el esto corta. Uh. Bien. Y yo sigo sin saber cómo funcionan las ánimas. O sea... No, gracias. No quiero ir con un estúpido de recursos humanos. O de... Un mini jefe, ya saben. O sea, son cosas que... Sí, si los derrotas, pues te dan cosas, ¿no? Bonitas, pero... Pero para derrotarlos... Te va a costar vida. Y vida es lo que no quiero perder. Porque... Necesito vida para enfrentarme al enemigo final. De esta zona. El cual no conozco. Y de por sí el Waldo me costó algo de trabajo. Imagínense. Un vato que ni conozco. Bueno. ¿Qué es esto? Ok. Ok. Un pósito de ánimas. Bien. Uh. Estamos avanzando rápido. Por la... Doctor Rey Dengue. Sería interesante ir con él, pero no. Lo siento. Quiero ver quién es el jefe final de esto. No quiero... Que me vuelvan a... A este... A papear. Y que me regresen hasta el inicio con Brad, ¿saben? O sea, Brad ya me lo papeo. Y de hecho, este... No lo vieron. Porque les digo que me estoy intentando pasar esto... Pues... De una forma en la que disfruten, ¿no? Porque... Si me paso esto una y otra, uy. Y otra vez. Ustedes ven lo mismito. Cada vez. O sea, aburren, vea. Ay. Ay. O yo, yo creo, ¿no? O sea, si no se aburren, ahí me dicen. Este... Pero intento pasármelo para que... Sea entretenido, o sea, ¿ves? Ay, ¿qué es eso? Bueno, ya encontré como que mi... Ay, ¿qué carajo? Ah, sí, es cierto. Que ese bato explotaba cuando... ¿Qué, qué, 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 qué con eso? Bien, bien, bien. Ya empezamos con cositas raras. ¿Por qué? ¿Por qué de la nada tengo 48 de vida? Alguien me puede explicar qué asco de... O sea, y todo por esto. Todo por esa cosa que ni voy a usar. Aunque vine aquí por el prismium, ¿verdad? Ok, esa anima dorada ahora sí me curó, ¿no? Como las otras veces. Departamento de Vitam, sala de relajación, gracias. Aunque debería de haber ido al departamento de Vitam, porque la sala de recuración solo me cura como 15, ¿no? O algo así, a ver, vamos a ver cuánto me cura. Ah, me cura todo, ok. Entonces yo creo que fue una buena decisión. Tienda o sala de control. 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 No me va a arrepentar. Bueno, tengo tres prismiums, así que quizás no me arrepienta. Puede que me pueda mejorar algo acá bien chetadamente. Y ese algo puede que sean los meteoritos. Lluvia de piedras. Veinticinco. Obtienes más tres de defensa al lanzarlo. Ok. Transformar. Mellizas. Conflinje veinticinco a los tangers. A los lamentos. O sea, ¿podría gastar? Yo creo que sí voy a gastar mucho en esto. Dime que me cuesta solo uno, por favor. Bien. Y, pues, me mejoro esto por último. Bueno, espera. Gasto el meuros. Después gasto prismium. Ah, soy bien inteligente, gente. La verdad. Tengo más tres defensas, más cinco defensas. C50. Sigue costando lo mismo. Bien. Muy bien. O sea, ahorita sí ya estoy medio chetado. Lluvia de piedras. Ah, Mr. Pump. Ah, sí es cierto. Fue el cangrejo, ¿verdad? Del video pasado. Pues, quizás debida empezar a grabar en este instante, ¿saben? Cuando ya me voy a enfrentar a él. Porque ustedes ya vieron cómo llegué aquí. Bueno, ya saben que estoy medio chetado, ¿no? Así que, pues... El plan está funcionando. Todo va según mis cálculos. Ahora le toca a él. Va a intentar convencerme de que todo tiene sentido. No entiendo ya los diálogos de esto. O sea, ya. Uy, ¿qué es eso? Uy. 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 Ok. Ok. Vamos a hacer el tupes. Ok. Vamos a hacer el tupes. ¿Viste? ¿Para qué? No puedo morir. Soy la parca. ¡La parca! Jaja. Ay, Dios santo. Eh. Gran. Gran, este... Cámara final. Bien. Necesito más vida. ¡Uh! No puedo llevar dos. Bueno. Ok. Ok, gente. Esto sí es nuevo. Bienvenido a... A... Jaja. Esto sí es nuevo. ¡Qué carajos! Mmm. El lamento constante de los beneficios de Dead Incorporated. Nuestros empleados muertos de cansancio. Esta producción parece de lo más prometedora. Ok. Ah. Supongo. Bueno, si voy a rellenar la cosa esta vez. A mí alguien me está pidiendo cariño. Puente de ánima, ¿no? Me das un poco de ánima. Ok. A ver qué están hablando aquí. El señor presidente ha terminado de hacer el análisis crítico con el señor Héctor Pompas. Y en el momento justo, creo yo, vamos a tomar un descanso. Ok. Y eso, ¿por qué? Estás de broma, ¿no, Patri? Se ha vuelto a cargar a Héctor, ¿no? Al estilo... Can... Grate. What? Era un eufemismo con... ¿Huelga? ¿Huelga? Cuesta decir que ha sido algo mucho más... Ah, huelga decir... Que ha sido algo mucho más brutal que lo que he dicho. El señor Pristino tenía los mejores modeles cuando era él el que estaba a la cabeza. Sí, era bastante majo, pero no solía... No olía muy bien. Se puede hacer la mente de una... Antroposónisis. Y usar un poco de desodorante antes de entrar a trabajar. Nadie se ha muerto por hacerlo. Ok. Departamento de conflictos modernos. ¿A poco ya esto es lo último, gente? Me están pidiendo cariño. Me están pidiendo amor. Me están pidiendo amor. Ustedes no están... No ven, pero aquí hay un perrito. Ah, carajo. Ah, espérense. O sea, uno es hambruna. El otro es... Ah, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los cuatro jinetes del Apocalipsis, gente? No se acuerdan. Vale. Entonces, 25 por 158. Ah, hola, hola, jefe. Porque a su líder no habrá... No sabrá la altura próxima del techo de esta zona, ¿no? No sé si debería incluir el cielo apocalíptico artificial en las cuentas. El departamento de conflictos modernos es una auténtica pesadilla. Cuesta mucho concentrarse con tanto bombardeo del comandante. Oh. Pregunta a José por el presupuesto de aislamiento de Sony. Vale, muy bien. Creo que ya está. Me voy ya. Tengo más cuentas que terminar. Ok. Hijo, estoy ocupado. Estoy... Estoy grabando. No puedo darte amor. Ay, carajo. Ay. No puedo, hijo. No puedo. ¿Qué es esto? he visto. No puedo. No puedo. Ok. Ay, qué carajo. Estas son la definición de chiquitos pero picosos. Hay una mina. Ok. No me veas con esos ojos, tú. Eh, vamos a pelear pues, ah, no. Ah, sí. Holy shit. No puedo. No, no puedo. Lo malo de darles tan rápido gente, ¿saben qué es? Y es una de las razones por las cuales no he progresado mucho en este juego. Es que como no los dejo ni lanzar un ataque. Pues no, no me sé sus ataques. Entonces no conozco cómo defenderme, ¿saben? A ver qué hay aquí. Una niña que lanza minas, muy bien. La pequeña Tiffany. ¡Ay, carajo! Un pato que lanza misiles, ¿ok? Necesito vida, vida, vida. Vale, por eso mismo. Este... Estoy recordando si ya se retó todas las ventanas, si ya se retó todas las ventanas. ¿No puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la derecha o a la izquierda? Ah, no. Pero sí, eso es lo malo de... ¡Ay, carajo! ¡Uy, uy, uy! Un satelitirigido, ¡qué asco! Vamos a ver. Veteranos, ok. Sí, eso es lo malo. Y una de las razones principales por las que no puedo. Ok. ¡Ay, qué asco, niña! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uf! Un ánima. Ok, eso es ánima, se me curó. ¡Wow! ¡Ah! Hoy tenía un veterano. ¡Hola, bestia! Aquí está el prismión. ¡Facumen, fuck you! Lo bueno es que tengo ese efecto de que cuando aniquiló a un enemigo, este señor Falange, ese Falange, ok, no, departamento de Mana, aunque voy al departamento de Mana, ya les dije, gente, ya después habrá tiempo, ya cuando lleguemos al final de este juego, si es que llegamos, obviamente no tiene final, bueno, sí tiene un final, pero es muy difícil llegar a él, porque ya saben que este juego es como el Hades, en el que jugamos, que lo dejé, digamos, incompleto, entre comillas, porque... este, no solo había que salir en el primer... salir, ¿no? O sea, yo no conocía esta clase de juegos de que te aniquilaban y empezabas desde cero, te aniquilaban y empezabas desde cero, ¿saben? O sea, yo no los conocía. Entonces, este... Yo pensaba que el Hades simplemente trataba, pues... Ya saben. De que... No más... ¡Ay, carajo! De que no más... De que no más te lo pasabas una vez y listo. O sea, no sé a quién se le ocurrió que era buena idea hacer esta clase de cosas. ¡Ay, carajo! Ok, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo 89 de vida? Tenía más de 100. ¿Y aquí qué hay? Nada. Muy bien. ¿Y esto por qué aguanta tanto? ¿Qué carajo? Estrego la guardaña que más daño hace. ¡Fakio! ¡Fakio! ¿Puedes bajarte? El número es cuántico. ¡Uh! Bueno, ya que... Eso es, el número es no me hacen falta. Pero sí, yo no estaba preparado para eso. El número es prision, supongo. Le estaba contando, así que no estaba preparado para que el juego fuera así como eterno. Aunque les digo, o sea, si tiene un final, pero el final es difícil de alcanzar. ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! Porque solo me aparece un vato, o sea, supongo que la dificultad radica en que... Aunque si no los mato a tiempo, este... Me aparecen como 30, ¿no? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Me están bajando vida! Y no voy a llegar con... Y voy a llegar con el señor ese a nada. ¡Nomás a hacer la burla! ¡Name nada, noget, nada, nada, nada! ¡Name nada, 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 nada! Sí, sí, muchas hormonos, muchas gracias. ¡Y el prismium! ¡Aquí esta sala se... Ahora sí no voy a ir a la sala de control. Voy a ir a la tienda porque no tengo vida y en la tienda me pueden dar vida. Y con el prismium puedo redanzar la tienda para comprarme otra cosa que me dé comida. Este tema es la corta. a esta vida veneno ataque cargado la bodaña represalia otorga regeneración temporalmente restora con el tiempo activa un efecto por cada ataque sufrido está mal pero me curo ojo por ojo toxicidad total hasta caña de un efecto al atacar veneno acumulaciones máximas esto me gusta pero se me pegan ahí vamos con esto puede que sea mi perdición pero vamos con eso todavía tengo más de 100 de al negros así que voy a mejorar la tienda dice añade nuevas más 15 de maná otro prismio más 15 de maná no voy a comprar otro que les dirán pues qué pérdida de dinero más hable yo les diré realmente no perdí nada los almuerdos los ganó después el lanzamiento de maldición no voy a ir con el jefe ya les dije me acabo de recuperar toda la vida y de hecho me gustaría ir con muy me hubiera gustado ir con el jefe pero bueno oficina de conflictos modernos dios mío qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto por qué no por qué no puedo irme hijos de aquí a la vez este foquín joquín mí hoy ahora es un aviso oigan no tenía toda la vida pregunto bueno vamos a conocer el nuevo jefe y de ella vemos que anda y me estaba siguiendo este que se cambia antes y penalizaciones a que comandante pizca bueno vamos a conocer al comandante no al cr7 porque no me dejan curarme o sea es una combinación entre el señor está y el señor hit ante el fuego comandante está muriendo mucha gente no podemos seguir así fuego a discreción nada de prisioneros porque siempre cuesta tanto conseguir lo que se quiere no sé al children ya despídelos a todos por el amor de dios hola bestia ok listo vámonos al lobby pues descansa en papeleos si gracias 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 vámonos bueno esto de que los enemigos se pongan a saltar como imbéciles me parece un poco estúpido estúpido pero bueno la pumpkin no sé quién pasó corriendo no hay nada aquí no sólo es simplemente simplemente es para irme ya bueno pues qué caray gente ya vimos que si me preparo bien obtengo mucho prismium pero en este está me gusta esto me gusta fallido con que fallido ah miren intento 1 fallido 2 3 fallido 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 porque todos son fallidos o sea no entiendo este me gustó pero bueno damas y caballeros espero que les haya gustado el vídeo estamos descubriendo nuevos secretos no sobre este curioso juegue jueguecillo ya veremos qué sucede cuando derrota ese comandante en el siguiente capítulo espero pero bueno manténganse sintonizados y nos veremos la próxima semana se cuidan mucho bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.